Música Último bloque de la previa en el que analizamos el polideportivo, ya está con nosotros aquí Alejandro López, Alex, buenas noches Buenas noches, y el polideportivo esta semana ha marcado por balonmanos, futbol sala y escalada Y os lo presentamos de la mano de Solucón De lo primero que vamos a hablar es de balonmanos porque se está jugando la fase de ascenso a la división de Norplata Cuarta temporada consecutiva en la que el Córdoba Balonmanos disputa esta fase Alejandro, una temporada que pase lo que pase, pues siempre se considera un éxito al entrar en ese objetivo, ¿verdad? Pues sí, una temporada brillante, ¿no? De los de Fátima, Rafa, que han sido campeones del grupo F de Primera Nacional Una temporada, unos números sensacionales, excelentes, 26 victorias, un solo empate y tan solo una derrota Incluso imponiéndose en campos muy complicados como el de Málaga Y bueno, pues este fin de semana afrontan por cuarto año consecutivo, como tú bien has dicho, Rafa Ese play-off de ascenso a la categoría, a la división de Norplata masculina Y hemos hablado con Jesús Escribano y también con el capitán, el guardameta Ramón Fuentes Que nos han contado un poco cómo veían a los rivales, porque tienen que enfrentarse a tres rivales La verdad que es muy complicado, uno de ellos es el organizador de esta fase de ascenso Como es el Lavadores Vigo, un conjunto de balonmano que anda por detrás el Real Club Celta de Vigo Imponiendo mucha aportación económica importante al Construcciones Lavadores Vigo Otro es el Elda, también campeón en el grupo valenciano Y por último, el filial, el Beitian Atasuna, un equipo de Liga Sobali Y Rafa, si te parece, pues veamos el reportaje, porque es muy interesante Y le deseamos toda la suerte del mundo al Caja Sur Córdoba de Balonmano El Caja Sur Córdoba de Balonmano vuelve por cuarto año consecutivo A disputar la fase de ascenso a división de Norplata masculina Este fin de semana se midirá a tres rivales en el grupo 1 del play-off de ascenso De los cuales solo subirá el mejor de todos Los de Fátima llegan a la fase de ascenso como campeones del grupo F de Primera Nacional Donde han firmado 26 victorias, un empate y una sola derrota Su capitán, Ramón Fuentes, valora la temporada regular como excelente Yo creo que la temporada ha sido sobresaliente En el equipo se hizo un grupo muy bueno En el vestuario había una unión que creo que lo hemos hablado anteriormente Que ha sido lo que ha ayudado a que en la pista se haya reflejado el buen juego Y yendo partido a partido hemos sabido sacar partidos muy importantes Partidos que de cara a la fase, por ejemplo, nos venían muy bien Y bueno, yo creo que es sobresaliente sin duda Para Jesús Escribano, entrenador granate, el factor cancha en las fases de ascenso es definitivo Al final los kilómetros, puestos a hacer kilómetros casi que te da igual si es Alicante que si es Vigo El tema es que al final acabas jugando fuera Todos somos conscientes de que en una fase de ascenso, en este tipo de fase de ascenso El 66% de las veces sube el equipo organizador Y si además el equipo organizador es primero de su grupo es un 80% Esa es la realidad, en el balonmano o por lo menos en este tipo de fase el factor cancha es definitivo Es muy importante Respecto a los rivales, el portero del Cajasur Córdoba de balonmano Considera que todos son difíciles Yo creo que todos son difíciles Tanto los que nos han tocado como los que no nos han tocado Al final son equipos que durante la temporada han ganado muchos partidos Han sido primeros o segundos en su grupo Y en particular los nuestros, yo creo que los tres súper complicados Anati Asuna es un filial que lleva tres años consecutivos metiéndose en fase de ascenso Y eso no es casualidad Él da prácticamente lo mismo, lleva muchos años en fase de ascenso En una liga valenciana que es competida Y lavaderos que son yo creo que un poco el coco del grupo Ya que ellos se clasificaron hace mucho tiempo en la liga gallega Que también es una liga muy competida El técnico Granate considera que la clave a su favor puede ser repartir minutos entre la plantilla Tan amplia que tienen Son tres equipos muy complicados pero tres equipos totalmente distintos Hay que intentar ir partido a partido y hacer todo lo posible por llegar al último día con opciones Nosotros tenemos, aparte de calidad en la plantilla Tenemos una plantilla un poco más larga que ninguno de los tres rivales Entonces eso se puede ver reflejado en el último partido cuando ya la gente esté un poco cansada Tras varios años intentándolo en la ascenso a división de Norplata Ramón cree que Córdoba se merece ya tener un equipo en esta categoría Porque la ciudad vive el balonmano Córdoba se merece en cuanto a balonmano cualquier cosa Porque desde la vista está de que en la provincia hay muchísimos balonmanos Y cada vez más en la capital Y Córdoba es una ciudad que vive el balonmano Yo que trabajo con los niños y tal Es algo fantástico con lo cual se lo merece Y debe de tener un equipo mínimo en división de Norplata Para Jesús Escribano no existe miedo entre los rivales, solo respeto El que consiga mostrar su mejor versión será el que ascenderá El equipo que mejor se adapte a la competición es el que se lleva el gato al agua Da igual si es el favorito o si es el menos favorito Yo creo que no hay... Ni nos tenemos miedo unos a otros, ni simplemente respeto Y todos conscientes de que el que consiga ser o parecerse más al equipo que ha sido en la liga Es el que se acaba llevando el gato al agua Toda la suerte del mundo para el Caja Sur Córdoba de Balonmano Que tiene ADN ganador y hambre de ascenso Pues gran temporada la que ha hecho el Córdoba de Balonmano Y gran temporada la que está haciendo el Córdoba Futsal El equipo de Maca, el equipo de Futbol Sala que juega en segunda división Ha forzado el tercer partido en las semifinales de la fase de ascenso A la máxima categoría del Fútbol Sala Nacional Una gesta que la vamos a contar más ampliamente el próximo lunes Ha forzado el tercer partido que se disputa el próximo domingo ante el Betis Cayó derrotado en casa la semana pasada Y ha forzado y ha ganado fuera de casa en Betis esta misma tarde Partido acabado hace unos instantes Fuerza el tercer partido, toda una gesta Y nos vamos a despedir con unas imágenes preciosas Para todos los amantes de la naturaleza, de la escalada, del senderismo Ya que dos cordobeses han logrado practicar una ferrata Han realizado la vía ferrata de Villanueva del Rosario Nos despedimos con este sonido también bastante atractivo De rock and roll alternativo Bandas son las de 59 son Elena Hernández y Julián Hernández Son los que están viendo en estas bellas imágenes Practicando esta escalada Y nos despedimos hasta el próximo lunes, nueve de la noche Y en el que contaremos todos los concernientes al deporte córdoba Gracias por su confianza Y que pasen un buen fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!